Bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 4731 para hoy lunes 29 de enero. Supervisan nuestro sorteo delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las baluteras apostadores, mucha suerte. Descarga, regístrate y juega chance en la aplicación web Pagatodo desde Bogotá y Cundinamarca. Siempre al alcance de tu mano, ganadores atentos, dorado mañana. Su número es 4398. Verifiquemos, 4398. Delegada, ¿es correcto el resultado? Ganadores, felicitaciones. Toda la semana juegue chance legal en Pagatodo, Pagatodo. Es para ti, para mí y para todos. Feliz día.